¿Podemos dar inicio entonces? Sí, muy bien. El día de hoy vamos a desarrollar el curso, el curso de asistente administrativo. ¿Qué es lo que nosotros queremos enfocar a lograr con este curso? Específicamente, ¿qué queremos buscar? Bien, aquí al llevar este curso vas a poder conocer la estructura, el funcionamiento básico de una organización y aplicar las herramientas para poder optimizar tus tareas o tareas diarias. El objetivo es lograr que todos los participantes que puedan obviamente llevar este curso cuenten con instrumentos teóricos y prácticos que estén relacionados a la gestión documentaria, teniendo como base la normatividad archivística de nuestro país, que le permite obviamente desarrollar los procesos técnicos de archivo que utilicen su servicio, en este caso, de los archivos hacia los usuarios. Y con este curso vas a poder desenvolverte rápidamente en el mercado laboral al conocer la estructura, el funcionamiento de una empresa y aplicar las herramientas necesarias para poder optimizar las tareas diarias o laborales de las que uno desarrolla. Bueno, ¿qué es lo que vamos a considerar el día de hoy? Primero, la administración organizacional, correcto, dentro de un corporativo, el marketing empresarial, la contabilidad administrativa, la eficiencia laboral y las competencias laborales necesarias solamente para poder ser eficiente, y la gestión del talento humano. Existen un sinfín de ítems que se desarrollan dentro de lo que ya se requiere a una persona que trabaja en esta área, pero estos son los más elementales que se están desarrollando actualmente en las entidades corporativas. La administración organizacional, ¿qué entendemos por ella? Muy bueno, la administración organizacional es una disciplina de la gestión y administración de empresas. En otros aspectos, la administración organizacional, ¿de qué se va a encargar? Deber los recursos humanos. Gestión es prácticamente tener todo un proceso de planificación, como una sistematización. Gestión de metarios, gestión de procesos, la administración financiera, la matemática financiera y los métodos cuantitativos. La función de una organización. El funcionamiento del sistema de una organización varía de acuerdo con el desarrollo de organización, dentro de la que se ubica con técnicas a las cuales puedes recurrir para el desarrollo de las funciones, ¿no? De análisis, diagnóstico administrativo, diagnóstico FODA, diseño organizacional. Las funciones consisten en una orientación general en el conjunto de la administración. Cada departamento de una organización o de un cooperativo tiene un área, la cual tiene un manual de funciones de organizaciones y cada uno de los que trabajan dentro de la misma también. Así se desasigne un manual para que puedan desarrollar sus funciones. ¿Cómo es la estructura o a qué se refiere la estructura organizacional? Es el marco en que se desenvuelve la organización. De acuerdo con el cual las tareas son divididas, agrupadas, coordinadas y controladas para el logro de objetivos. Es prácticamente el organigrama que hay dentro de una empresa, ¿no? La mayoría siempre está hecho de manera vertical, ¿no? La jerarquía, obviamente, superior hacia arriba y abajo, obviamente, la inferior. Las políticas de una organización, guías para orientar la acción, lineamientos generales a observar en la toma de decisiones sobre algún problema o situación de emergencia que pueda, por ahí, en este caso, suceder dentro del cooperativo. Que se repita una y otra vez dentro de una organización. Si esas acciones son consecutivas, generalmente, que puedan llevar a generar pérdidas, lo que se refiere es siempre tener un plan de riesgos, ¿no? Y para ello, toda empresa siempre tiene, antes de iniciar su año, casi los últimos tres meses del año, elabora lo que es el plan estratégico para el año siguiente. Son criterios generales de la ejecución que auxilian el logro de objetivos. La importancia de las políticas. ¿Por qué es importante trazar políticas en una empresa? Porque facilita la delegación de autoridad. Cuando hablamos de política, vamos a hablar no solamente del plan estratégico que pueda trazar una empresa, los departamentos, sino también los reglamentos internos que hay dentro de ella, y los manuales, y los códigos de ética. Motivan y estimulan al personal al dejar a su libre arbitrio ciertas decisiones. Evita pérdidas de tiempo. Hablamos ahí de la administración y la gestión de tiempo. A sus superiores, al minimizar las consultas necesarias que puedan hacer sus subordinados. Otorga un margen de libertad para tomar decisiones en determinadas actividades. Contribuye a lograr objetivos en la empresa. Proporciona uniformidad y estabilidad en las decisiones. Es decir, orientados todos a una relación solo objetivo. Indican al personal cómo deben de actuar en sus operaciones. Porque están dentro de un plan político, un plan trazado, propuesto, premeditado, correcto, nada de improvisación. Y facilita la inducción del nuevo personal. Obviamente, en función de lo que usted ha desarrollado siempre, el nuevo personal tiene que tener un programa de bienvenida y de inducción que le permita conocer no solamente la mística identidad de la empresa, sino también que le permita conocer las funciones de la misma. La clasificación de las políticas. Nosotros podemos considerar las políticas en tres clases. Las estratégicas o generales. Las tácticas o departamentales. Y las operativas o específicas. Para las generales, se formula a nivel de la alta gerencia. Y su función es establecer y emitir lineamientos que guíen a la empresa como una unidad integrada. Es decir, el plan que se genere dentro de la alta gerencia está enfocado en un objetivo, el cual debe ser compartido por todos los departamentos de la misma. Tácticas o departamentales. Son lineamientos específicos que se refieren a cada departamento. Es decir, las políticas que trazan o los planes que traza cada área. La gerencia delegada, la gerencia administrativa, financiera, todas trazarán un plan estratégico en función del rubro. Obviamente, en función de las acciones que obviamente los desarrolle. Y de las tareas también que tenga que desarrollar. Las operativas o específicas. Se aplican principalmente en las decisiones que tienen que ejecutarse en cada una de las unidades de las que consta un departamento. Las políticas no interjando su nivel deben estar interrelacionadas unas con otras. Y contribuir a lograr las aspiraciones de la empresa. Ok. Su relación tiene que ser clara, accesible y de contenido realista. De tal forma que su interpretación sea uniforme. Realista porque tiene que ser de acuerdo en el contexto real, la situación actual en la mente del corporativo. ¿Cómo es el proceso administrativo? Existe este proceso en función obviamente de cuatro elementos. El cual se va a dar primero con la planificación, la organización, la dirección y el control. Como podrán ver en el gráfico, es un movimiento obviamente cíclico. Porque se va a repetir. Consideremos que es el conjunto de fases o etapas, es el proceso administrativo sucesivas a través de las cuales se efectúa la administración. Las mismas que se van a interrelacionar y formar un proceso. Tenemos el proceso administrativo que puede tener su fase mecánica y dinámica. En la fase mecánica vamos a tener el planeamiento, la planeación y la organización. Y en la dinámica, la dirección y el control. Porque es la parte que, si podemos apreciar por el mismo nombre, en la parte o la fase dinámica, estamos hablando ya de la ejecución de las acciones mismas de lo que nosotros estamos planificando. Aquí trazamos y acá ejecutamos. Correcto, aquí planificamos y acá tomamos acción. La planificación es un proceso racional de toma de decisiones por anticipado. Claro, nada puede ser improvisado. Que incluye la selección de los cursos de acción que se debe seguir en una empresa. Aquí vamos a utilizar mucho el FODA, que tenga la misma. Y cada unidad de la misma para conseguir unos determinados objetivos de modo más eficiente. Objetivos a corto plazo, obviamente, ¿no? En función, obviamente, de las necesidades del corporativo. Los objetivos, ¿en función de qué? Sabemos que el objetivo general es la meta de largo plazo. El objetivo específico es la meta que me va a permitir lograr el objetivo general. Entonces, para poder trazarlos, yo necesito considerar cuatro preguntas. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Y dónde? ¿Qué quiero conseguir? ¿Cuándo lo quiero conseguir? ¿Correcto? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cuándo? ¿Y dónde? ¿Cuáles son los propósitos de la planificación? ¿Reducir la incertidumbre? ¿Fijar la atención en objetivos? ¿Los trazados? ¿Cortos o largo plazo? Siempre una empresa, siempre los corporativos o las empresas tienen objetivos que quieren cumplir un determinado periodo. Hacia ellos nosotros tenemos que enfocar el logro de los resultados. Propiciar una operación económica y facilitar el control. Ese es el propósito de la operación. Aquí, por ejemplo, mencionemos en esta situación o este contexto, galletas Natura. Esta empresa está enfocada en realizar galletas para personas diabéticas que requerirán un nivel bajo de azúcar, de absorción rápida y de bajos contenidos de colesterol. Se arrendará un predio de 250 metros cuadrados que se encuentre ubicado en la carretera, obviamente. Aquí, por ejemplo, es un ejemplo, México-Pachuca, kilómetro 846.5. Y se van a adquirir hornos y mezcladuras necesarias para la realización de dichas galletas. Serán contratados 8 nutriólogos o nutricionistas especializados quienes van a tomar la misión de diseñar las galletas, ¿no? Y 8 maestros panaderos quienes ayudarán y van a guiar a los empleados para que laboren esas galletas en la planta correspondiente. Serán ratificados los contenidos caloríficos y la glucosa de las galletas, porque acuérdense que son carbohidratos que para conseguir los permisos correspondientes. Se realizarán las gestiones con las empresas distribuidoras y las cadenas comerciales para que la distribución alcance toda la zona contupada, ¿no? Correspondiente. Los contadores asignados llevarán la contabilidad correspondiente para distribuir el capital entre los inversores y así poder obtener un manejo de ganancias suficiente en un lapso mayor a seis meses. Estamos dando que este proceso tiene una durabilidad de seis meses. Sobre ello, estos son mis objetivos que yo estoy planificando. La organización comprende el establecer una estructura intencional formalizada, permanente y roles para las personas que integran la empresa. Las funciones de la organización son diseñar una estructura de funciones o puestos que facilite la utilización efectiva de los recursos. Asignar a cada área de la empresa o gerencia, apartamento de la empresa, funciones, tareas que le pertenecen para alcanzar objetivos establecidos. Asimismo, vamos a considerar elementos y factores claves de la organización. Tenemos los factores y los elementos. ¿Cuáles son los elementos claves dentro de una empresa? El personal, capital humano. El trabajo y el lugar de trabajo donde desarrollan, obviamente, el trabajo, en este caso, el personal. El trabajo en sí es lo que voy a hacer, las acciones, el servicio que se tiene que desarrollar. El personal es quien va a desarrollar ese trabajo y el lugar de trabajo es el espacio en donde van a desarrollar el trabajo. Los factores tenemos autoridad y responsabilidad. Aquí vamos a considerar a los supervisores jefes y la responsabilidad estará enmarcada específicamente por las funciones determinadas, obviamente, en las políticas y manuales. Aquí tenemos, nuevamente, el ejemplo de galletas gallinatura. Organización. Se forma una comisión encargada de adquirir, ya sea comprando o rendando las maquinarias y comprar la materia prima. Será asignada la fabricación de las galletas al personal calificado y adecuado. Y se contratará un equipo que rectificará la distribución del producto. Nos estamos organizando. Integración. Aquí, buscamos obtener y articular elementos, materiales y humanos. Capital, obviamente, humano, más, en este caso, infraestructura, o puede ser capital también edilista, dinero, que la organización y la planeación señalan como indispensables para el adecuado funcionamiento de una empresa, de un organismo o empresa. Un proceso de integración. Para ello, tenemos primero que detectar las necesidades organizacionales a través de nuestro fondo, ¿no? Que es, en este caso, determinar las fortalezas, sus debilidades, oportunidades y amenazas. Localización de fuentes y medios de obtención de recursos. Adquisición de recursos, unidades. Administración integral de recursos internos y externos. Integrar recursos humanos. Estamos hablando aquí ya del personal, del capital humano. No solamente es una empresa que se va a abocar a ver proveedores, a ver los insumos, material prima, y al capital, obviamente, en dinero, sino también al capital humano, porque son ellos quienes van a desarrollar el trabajo, sea técnico, operario o especializado. La dirección es la función administrativa que trata de incluir en las personas de la organización, de influenciar en las mismas, para que de forma voluntaria y con interés contribuyan al logro de los objetivos de la empresa y de su unidad funcional. Siempre cuando una persona ingresa a un corporativo, hacen un tema, un programa de inducción, para que estos nuevos recursos, estos nuevos elementos que forman parte del capital humano del corporativo, comiencen a identificarse con la mística de la empresa, se identifiquen con los objetivos y trabajen en función de los mismos. Los funciones de la dirección, la coordinación efectiva de los esfuerzos y actividades de los subordinados, es decir, de quienes obviamente no tienen cargos de jefes, los empleados, la comunicación, la cual no debe ser vertical, sino horizontal, se deben respetar jerarquías, pero siempre se considera y se refiere que la comunicación es mejor en un tema, en una línea horizontal entre departamentos y departamentos para evitar espacios vacíos o malos entendidos. Liderazgo, el logro de los objetivos de las organizaciones y la satisfacción de las necesidades y expectativas de su personal. ¿Qué más podemos considerar dentro de lo que es la administración organizacional? El proceso de dirección, en donde se van a tomar las decisiones más acertadas para el buen funcionamiento y el logro de objetivos, la motivación, no solamente a través de incentivos, motivación de que la persona dentro de su puesto de trabajo se sienta conforme. La comunicación, importante dentro de un proceso de dirección, toma de decisiones, motivación y comunicación. Aquí, nuevamente con el ejemplo, galletas de natura. Dirección, a cada área de la empresa se le asignó su tarea y cada encargado de área ayuda a la realización de las tareas, motivando y poniendo atención a cada uno de los empleados, identificando las cualidades para así motivarlos a alcanzar el éxito colectivo y viva del personal. En base a estos ejecutivos, se asignaron la fabricación de las galletas, a quienes tendrán un plazo de dos días para fabricar 6.000 cajas de galletas. Esto se logrará escuchando a los empleados y motivándolos para realizar las actividades. De igual manera, se les enseñará cómo deben de preparar las galletas y orientarlos para alcanzar las metas propuestas. Entonces, estamos tratando con este ejemplo de identificar los objetivos de la empresa con el esfuerzo diario de los operarios. Si se ve que los trabajadores están motivados constantemente, o están haciendo bien su trabajo, o hacen un récord fuera del horario establecido, es necesario reconocerlos para poder seguir motivándolos y lograr el objetivo en conjunto. Los ejecutivos vendrán las galletas a las tiendas distribuidoras que se encontrarán ubicadas en las zonas urbanas. El control es la actividad de seguimiento encaminada a corregir las definiciones que puedan darse respecto a los objetivos. No todo queda solamente en la dirección. Existe el control. Se ejerce con referencia a los planes, mediante la comparación regular y sistemática de las definiciones habidas respecto a los objetivos. Entonces, nosotros planificamos, organizamos, hacemos, luego evaluamos, y en función de los errores que se puedan detectar a través de este punto, es que podemos mejorar los procesos. Un proceso de control que engloba, establecer métodos y normas para medir el desempeño. Medir el desempeño, no solamente de la productividad, sino también del capital humano. Comparar resultados corresponden a los estándares. Si la respuesta a la cuestión anterior es sí, continuar el proceso. Si la respuesta a la cuestión es no, tomamos medidas correctivas y volvemos a iniciar el proceso. Interesante. Los factores de control se consideran que son cuatro. La cantidad, en el caso de producción, la calidad, el uso del tiempo en la producción y el costo. Aquí tenemos el mismo ejemplo, galletas de calidad y natura. Los ejecutivos correspondientes informarán al gerente de los progresos de la empresa e informarán de cualquier variación o cambio que se presente o tenga que desarrollarse o realizarse para poder establecer las correcciones correspondientes a la planeación u otras de las fases que se está desarrollando. El proceso administrativo se considera generalmente, ya que las funciones administrativas son básicas, sea cual fuese el tipo de empresa sin importar su función principal. Tenemos acá la empresa, la administrativa, la organización, la dirección, el control y la planificación. Muy importante para el desarrollo y el cumplimiento de los objetivos de la organización. Una frase de Harvey Farriston, que el fundador de Farriston, comenta que el capital no es tan importante en los negocios. La experiencia tampoco. Ojo, puedes obtener ambas cosas. Lo importante son las ideas. Es decir, cuán creativo usted puede ser para poder dar solución a un problema. Si tienes ideas, tienes el recurso principal que se necesita y no hay límite de lo que puedas lograr con tu negocio o tu vida. ¿Cuáles son las funciones que debe desarrollar un asistente administrativo dentro de un corporativo? Específicamente, gestionar las llamadas, poros electrónicos, correspondencias, paxes, en este caso, tanto entrantes como salientes, adaptados por email, además de encargarse de la agenda general. Interactuar con clientes de atender consultas. Archivar, organizar, guardar y revisar todo tipo de documentos. Actualmente los archivos son en la nube y son obviamente digitales. Desarrollar o revisar fotocopias escaneadas. Solicitar a sus ministros y acordar el mantenimiento o reparación de los equipos de oficina. Organizar reuniones y encargarse obviamente de la logística. Procesar y registrar información mediante la actualización de la base de datos o archivos informáticos. Y mantener su suerte de trabajo limpia y ordenada. Pero vamos allá a las funciones de la agenda administrativa hoy en día, porque permite o exige la participación en gestión administrativa y administración organizacional. El segundo punto que vamos a desarrollar es el marketing empresarial. Un elemento que también debe de conocer aquella persona que está trabajando dentro de una área administrativa. Porque el asistente administrativo no es el asistente de una persona sin una de todas las áreas de un corporativo. ¿Qué entendemos en marketing empresarial? El incremento de la complejidad del entorno y el rápido cambio tecnológico, económico, social y competitivo ha conducido a que las empresas busquen un primer lugar, ¿no? Estar en un primer lugar y reforzarse obviamente en esa posición. Tenemos, por ejemplo, las funciones internas. Acá tenemos un organigrama, tenemos la gerencia, la administración, la área de recursos humanos, la producción, el jefe de la misma, el jefe de la obra, el entorno de la obra. Acá tenemos, de repente, un adenil. Esto es un ejemplo, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, un solado y el público, la limpieza, el sótano, obviamente, el área de contable y la de facturación. ¿Y dónde está el área de marketing? Trabajo hacia adentro, no trabajo hacia afuera. ¿Cómo quiero perdurar y cómo quiero que me conozcan si no estoy desarrollando esta herramienta comercial? La diferencia, en esta evolución, vamos a diferenciar tres fases. El marketing pasivo, de organización y activos. El pasivo, aquí las organizaciones sobreviven en un entorno caracterizado por la escasez de oferta, ¿no? La capacidad de producción disponible es insuficiente para necesidades del mercado y, por tanto, la demanda es superior a la oferta. Es decir, hay más personas que quieren, obviamente, el producto o servicio que lo que podemos ofrecer. El marketing pasivo se enfoca en la producción, se centra en la fabricación del producto y en la perspectiva técnica de gestión. Este tipo de empresas sobreviven mientras la demanda supere la oferta. Y no existe una presión competitiva, siendo, por tanto, una situación temporal, pero peligrosa, ¿no? Al no favorecer la adaptación al entorno. ¿Correcto? Aquí, por ejemplo, el ideal sería que haya más ofertas para tener más competencia. Mejorar mis procesos en servicios o productos. El marketing de una organización. En un entorno caracterizado por la fuerte expansión de la demanda y las capacidades de producción, la organización pone el énfasis en la óptica de ventas. Ahora, todas las empresas quieren gestión de ventas. En esta etapa, el marketing trata de crear una organización comercial eficaz y de buscar y organizar las salidas de productos fabricados. El marketing activo, aquí el papel, se refuerza el papel del marketing estratégico en la empresa. Se caracteriza por la orientación de la empresa hacia el marketing, siendo la satisfacción de las necesidades de los consumidores el objetivo prioritario de las organizaciones. Es decir, este marketing activo, lo que busca, obviamente, más le interesa tener contento al cliente, porque sabe que con eso le consigue la fidelización del mismo hacia la organización, que va a permitir que siempre va a considerar o a comprar su producto o servicio. Por eso, es importante mantener satisfecho al cliente. Esta evolución se origina por tres factores, el proceso tecnológico, la saturación y la creciente internacionalización. El progreso tecnológico, este periodo ha sido una época de innovación, extensión, explotación y modificación de la tecnología. La difusión del progreso tecnológico se acelera como resultado de una generalización y sistematización de la investigación. La difusión del progreso tecnológico se generaliza a través de los sectores, las empresas y los países. Tenemos amplias plataformas y, obviamente, amplias redes virtuales en donde podemos colocar una serie de productos, serie de servicios que nos permiten llegar a muchas personas. Y de esta forma vamos a considerar que las empresas tienen que ir de la mano con el progreso tecnológico. Si trabajamos con plataformas, adecuarse a las mismas. La saturación del núcleo básico del mercado. Las empresas tienen que realizar estrategias de segmentación de mercados y diferenciar los productos para adaptarlos a las necesidades de grupos específicos de consumidores. Tenemos que saber segmentar los mercados porque tenemos que saber a qué tipo de público está orientado tal o cual servicio, tal o cual producto. Diferencio de esta forma en el mercado, diferencio de esta forma, obviamente, el producto. ¿Lo voy a adaptar a las necesidades de los grupos? Claro que sí, porque si yo, por ejemplo, segmento un producto determinado que va a un segmento CD, clase media, en este caso, por decir, un producto, un servicio o un producto de consumo, debo debo de primero identificar cómo se comporta quienes pertenecen a ese segmento en relación al servicio o producto que yo estoy ofreciendo. La internacionalización de los mercados. La disminución de las barreras urbaneras, técnicas y culturas están ocasionando un rápido incremento del comercio mundial y la liberación de los intercambios incrementa la competencia global a la que se enfrentan las empresas. Actualmente, en redes, obviamente, todos los productos o servicios tienen amplia competencia. Existen un sinfín de servicios, un sinfín de productos. Entonces, cuán creativo sea, mayor cantidad de plataformas que utilice va a hacer que esté más presente en la mente de que usted quiere que sea su cliente futuro consumidor. Por ejemplo, el tema siempre es estar presente en la mente, ¿no? Que veamos el funcionamiento, la fijación del servicio, del producto, lo que quiero vender, para que de esta forma pueda tener presencia la marca o el nombre de lo que yo estoy ofreciendo. Reestructuración de la cartera de actividades. Las empresas, especialmente en las europeas, para mantener su competitividad y rentabilidad, tienen que orientarse a esas actividades de mayor valor añadido. Las empresas, para competir, deben mejorar su organización y mejorar su tecnología, mejorar su infraestructura, porque el cliente es quien exige. El marketing a medida. En sociedades avanzadas, los consumidores demandan soluciones personalizadas, adaptadas a sus necesidades y problemas específicos. Obviamente, siempre toda queja que viene de parte de un cliente o un consumidor se debe tomar como una propuesta y a futuro elaborarlo con un nuevo producto o servicio. Que es lo que espera siempre un cliente o consumidor. Que sus sugerencias o sus quejas o sugerencias se vuelvan en adelante la toma de decisión más asentada que pueda tener una empresa para dar soluciones a sus requisitos. Orientación a la competencia. En los mercados maduros y estancados, la competencia se intensifica y se hace más necesaria el seguimiento y análisis de la competencia. Generalmente, la competencia siempre se refiere, en este caso, a una empresa que ofrece el mismo producto, que obviamente lo ofrece al mismo precio, en los mismos estándares, utilizando las mismas herramientas. Pero siempre hay una diferencia. Entonces, si sabemos cuál es nuestra competencia, tenemos que estar averiguando qué es lo que hace constantemente. Y no copiar lo que hace, sino mejorar lo que ofrece. El desarrollo de sistemas de previsión. En un entorno cambiante y turbulento, la empresa debe reforzar su capacidad de adaptación. Marketing global. La internacionalización de la economía y el incremento de la competencia internacional generan oportunidades y amenazas. Pero como tengo un plan estratégico elaborado, puedo identificarlas. Marketing responsable. Las empresas adquieren una responsabilidad por las consecuencias de sus acciones en el entorno y en los diversos grupos poblacionales afectados. Marketing, en este caso, orientación al mercado. Toda empresa tiene que ser consciente de la importancia del consumidor en existencia, rentabilidad y crecimiento de la empresa. Y es que una empresa sin clientes y consumidores no existe. Que es importante, por eso, gestionar el marketing dentro de la misma. Muy bien. Hablemos ahora de la contabilidad administrativa. Otra de las funciones que también debe tener conocimiento aquella persona que trabaja en el área administrativa o como asistente administrativa. El papel de la contabilidad administrativa en las organizaciones, un entorno actual de los negocios. La competitividad tan fuerte que se vive aunada al proceso de la globalización ha provocado cambios en los estilos de administración de las empresas para poder sobrevivir a largo plazo. ¿Qué es lo que buscamos? Un factor eficaz de control de calidad, orientarse a los clientes con este control de calidad y en un tiempo determinado. Las últimas décadas se han caracterizado con una fuerte disposición a escuchar al cliente, de tal manera que se le ofrece productos o servicios que lo van a satisfacer plenamente. Esta circunstancia obliga a las empresas a tener un sistema de información de la cadena de valor, la cual consiste en el conjunto de actividades que se requieren para diseñar, producir, vender y entregar productos o servicios a los clientes. Herramientas para mejorar la competitividad, el crecimiento del sector de servicios, la reducción del ciclo de vida de los productos, el doce y el absorce y las nuevas formas de comercialización. En el crecimiento del sector de servicios, el sector primero representa la actividad, por ejemplo, agropecuaria, el sector secundario se refiere a la actividad de manufactura, el sector tercero se refiere a la de comercio y servicios. Cuando hablamos de reducir el ciclo de vida de los productos a través del cambio tecnológico, que se aúna a un cambiante mercado en cuanto a productos y servicios que se desean, ¿no? Y traen como consecuencia que el ciclo de vida de los productos se vaya cortando cada día más. Cuando hablamos del down-sizing and sourcing, hablamos de la reducción de costos, la optimización de la operación de las empresas. Aquí adentro mucho lo que tiene que ver el tema del reciclaje, permitir atacar con oportunidades nuevos mercados, evitar la dispersión de recursos, permitir explotar las potencialidades del negocio y nuevas formas de comercialización. Actualmente la que se trabaja por redes en el comercio electrónico, tiendas virtuales, estructuras tradicionales de comercialización cambian. Puestos que aspectan, aspectos como almacenaje, cadena de distribución y labor de cobranza, por mencionar algunos, cambian. Continuamos. Para una estrategia competitiva existen dos variables fundamentales. La una y la dos. La primera, factores que afectan la utilidad y los factores estratégicos para posicionar y hacer competitiva a la empresa. Para la primera, ver nuevos competidores, la amenaza de los productos sustitutos, poder negociación de los compradores, poder negociación de los proveedores y la rivalidad entre competidores existentes. Para la variable dos, el liderazgo, la diferenciación del servicio que se ofrece, el producto que se ofrece y el enfoque. Hablamos de la comparación entre la contabilidad administrativa y la contabilidad financiera. ¿Cuál es la diferencia entre las dos? La contabilidad financiera verifica la solvencia y liquidez de la empresa. Así como la capacidad que posee para obtener la obtención de recursos. La contabilidad administrativa provee información para el costeo de servicios, productos y otros aspectos. O sea, escucho, voy a hacer un trabajo de investigación. En la contabilidad financiera evaluamos el origen de los recursos financieros de la organización que han servido para utilizarlos en diversas actividades y determinar cómo ha sido su rendimiento. En la contabilidad administrativa, aquí se alienta a los administradores para llevar a cabo la planificación o planeación a largo plazo de la organización. Facilitamos el proceso de toma de decisiones, llevamos un control administrativo. En la contabilidad financiera se evalúa cómo se han manejado los recursos de negocio y cómo ha sido la gestión de administración. En la administrativa, vamos a medir el desempeño de los diferentes responsables de la empresa. Vamos a motivar a los administrativos para los objetivos. O sea, hay un compromiso más con el capital humano y con las funciones administrativas en cuanto a la contabilidad administrativa. Eso es en cuanto a objetivos. ¿Cuáles son las similitudes y diferencias que puede haber? Para las similitudes, por ejemplo, las dos utilizan información contable, es decir, aparten de la misma base de datos. Las dos utilizan información veraz. La contabilidad financiera como la contabilidad administrativa se apoyan en el mismo sistema contable. La información en ambas partes parten del mismo banco de datos y proveen información para la correcta toma de decisiones. La contabilidad financiera, administrativa, se diferencia porque la contabilidad administrativa está basada en datos enfocados al futuro. Sin embargo, la contabilidad financiera genera información basada en el pasado o datos históricos. Los famosos auditorías. La contabilidad administrativa es opcional, la financiera es obligatoria. La administrativa no está regida en base a principios ya que es informal. La financiera sí es formal, legal. La administrativa es para usos internos, mientras que la financiera es para ambos, internos y externos. La administrativa no puede determinar con precisión la utilidad generada, proporcionando aproximaciones, estimaciones, mientras que la financiera sí puede proporcionar con exactitud y precisión la utilidad generada. Naturaleza de la información proporcionada por la contabilidad. Existen diferentes ramas de la contabilidad, todas integrantes del mismo suprasistema de información. Entre las más importantes está la contabilidad financiera, la fiscal y la administrativa. La financiera orientada a proporcionar información a terceras personas relacionadas con la empresa, como accionistas, instituciones de crédito, inversiones, a fin de facilitar decisiones. La fiscal es un sistema de información orientado a dar cumplimiento a las obligaciones tributarias de las organizaciones, que obviamente en el caso de nosotros es una asunción, correcto. La contabilidad administrativa es un sistema de información al servicio de las necesidades de la administración de la empresa, con orientación pragmática destinada a facilitar las funciones de planificación, control y tomar decisiones. Permite que la empresa tenga una ventaja competitiva, de tal forma que alcance un liderazgo en costos, de una clara diferenciación que la distinga de otras empresas. El papel de la contabilidad administrativa en la planeación. En la planeación diseñamos opciones, es que mi misión es cambiar el objetivo de la manera en la que ha sido diseñado. Se hace necesaria para prevenir cambios en el entorno, integrar objetivos y decisiones, comunicar, coordinar y cooperar con los diferentes elementos de la empresa y una adecuada planeación de las organizaciones, se logra mayor efectividad y eficiencia en las operaciones mismas. Naturaleza. El papel de la contabilidad administrativa en el control administrativo. El control administrativo debe ser el proceso mediante el cual la administración asegura de que los recursos son obtenidos y usados de manera eficiente y efectiva, en función de los objetivos de la organización. La información que proporciona la contabilidad administrativa puede ser útil en tres aspectos. Por medio para comunicar, como medio para comunicar información acerca de la dirección, que la dirección desea que se haga, como medio de motivación a la organización a fin de que actúe en la forma más adecuada para alcanzar sus objetivos empresariales y como medio para evaluar. Como medio para comunicar, para motivar y para evaluar. Para comunicar información según lo que la dirección determine, para motivar a la organización a fin de que actúe de forma más adecuada para alcanzar los objetivos y como medio para evaluar resultados. Es decir, para juzgar qué tan buenos han sido los resultados que se obtienen. Y de esa manera, si no han sido buenos, en todo caso, evaluarlos y ver cuáles han sido los riesgos y sobre ellos, trabajar, en este caso, nuevas alternativas. Evaluemos el desempeño de los responsables de cada área de la empresa. El papel de la contabilidad administrativa en la toma de decisiones. Vamos a considerar tres puntos. Análisis, decisión y puesta en práctica. En el análisis reconocemos que existe un problema. Luego tenemos que definir el problema y especificar los datos adicionales necesarios. Luego tenemos que obtener y analizar los datos. En la decisión, proponemos diferentes alternativas. Hay un brainstorming y una lluvia de ideas. Seleccionamos la mejor. No se puede descartar ninguna porque requerimos ideas. Y luego tenemos que pasar a la ejecución. La puesta en práctica. Ponemos en práctica la alternativa seleccionada y realizamos la vigilancia necesaria para controlar el plan elegido. La contabilidad administrativa y la estrategia de negocio. Trata aquí de la evaluación de las ventajas competitivas de la compañía y el valor agregado que ofrece a sus competidores. Asimismo, determina los beneficios que los productos o servicios ofrecerán a los consumidores y el rendimiento que estas ventas generarán a la compañía en un periodo determinado o a largo plazo probablemente. ¿Qué herramientas de la contabilidad administrativa son más afines, en este caso, a la contabilidad estratégica? El costeo de atributos, el benchmarking, la evaluación de la marca, el presupuesto de capital, la evaluación del costeo del competidor, monitoreo de posición competitiva, medición integral de desempeño, costeo del ciclo de vida, en este caso, de producto o servicio, análisis de la rentabilidad de por vida del consumidor, costo de calidad, costeo estratégico, precios estratégicos que se colocan según, obviamente, el producto, según la competencia o según el comportamiento del mercado, costeo basado en metas estratégicas, el target costing, la evaluación de los clientes como activo, el costeo de la cadena de valor. Una de las tantas herramientas. La contabilidad administrativa y el comportamiento ético en las organizaciones. Tenemos un caso, el primer nombre, por ejemplo, de Economía a Martes 100 afirma que los valores éticos de los empresarios y los profesionales de un país son parte de su recurso productivo. Así es, si somos a favor de la inversión o necesidad del progreso tecnológico, la inclusión social se alambra de los activos. Si en cambio, predomina la ganancia rápida y fácil, la corrupción y la falta de escrúpulos bloquearán el avance. El caso de Emron, por ejemplo, en esta empresa llegó a ubicarse como la séptima empresa más grande de Estados Unidos. Empleaba a más de 20.000 personas. En el año 2001 se declaró el mancarrota. ¿Por qué? Después de que las autoridades descubrieron que habían falseado sus reportes financieros. Gracias. Gracias.